Árboles cantándome, comida comiéndome, bocinas callándome, cortinas tapándome. Y sobre el árbol es cantante, comida comiéndome, bocinas callándome, cortinas tapándome. Quiero y te quiero, te miro y quiero ser yo, tu amigo, tu abrigo, por siempre y para siempre. Quiero y te quiero, te miro y quiero ser yo, tu amigo, tu abrigo, por siempre y para siempre. Tu hermano, tu lado, tus manos, tu amor. Tu hermano, tu lado, tus manos, tu amor. Árboles cantándote, comida comiéndome, bocinas callándome, cortinas tapándome. Y sobre el árbol es cantante, comida comiéndome, bocinas callándome, cortinas tapándome el sol. Quiero y te quiero, te miro y quiero ser yo, tu amigo, tu abrigo, por siempre y para siempre. Quiero y te quiero, te miro y quiero ser yo, tu hermano, tu lado, por siempre y para siempre.